bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph este día es otro día más para romper cerebros para ello pues vamos a cumplir algo que me solicitaron este fin de semana los estudiantes de la universidad andrés bello de matemática 4 estamos pues desarrollando lo que es lo que son resolución de ecuaciones diferenciales y nos vamos a meter en un método que se llama método de variables vamos a tratar de adentrarnos un poquito en el tema este donde vamos a estructurar un diferencial de tipo no homogéneo y teniendo sus raíces pues vamos a aplicar un método específico que de alguna manera nos facilita el trabajo cuando trabajamos con lo que son diferenciales este de tipo no homogéneo así que vámonos con el vídeo gracias a los estudiantes de la carrera de computación ellos me solicitaron bueno me hicieron hincapié en que desarrollamos un caso en concreto relacionado al tema siempre de ecuaciones diferenciales pero de tipo lineales no homogénea esta es una ecuación vamos a trabajar con una mediante el método de variación de constantes en esto hay que conocer algunas condiciones para poderlo desarrollar primero tenemos una ecuación en una ecuación diferencial que dice la segunda derivada menos dos veces por la primera derivada más la función es igual a ella la equis entre 2 x y te y además de eso pues también conocemos o tenemos disposición de un conjunto este de soluciones para esta ecuación homogénea esta ecuación diferencial donde decimos que llevo uno va a ser igual a él a la equis y yo dos es igual a x porque a la equis va para dar inicio primero debemos de conocer tenemos estas dos ecuaciones vamos a generar una ecuación yo lo voy a llamar una ecuación base donde vamos a agregarle una nueva variable que le vamos a llamar u asignada a cada este conjunto de solución para por ejemplo dice está uno por que uno más uno por que dos estamos trabajando cuando porque tenemos nada más dos soluciones definidas y este vamos a vamos a tomar este ejemplo para dos soluciones definidas estamos hablando también de que al final la idea de esto es conocer una ecuación base la que le da origen a todo esto y para ello pues ya tenemos establecido acá esta va a ser la que nos va a fundamentar digamos la ecuación original dice que y es igual a la función que estamos tomando de base y p más segundo que la constante que salen de las cuestiones de integración por la primera solución y uno más c2 que es otra constante por la segunda solución esto va a ser importante en el desarrollo entonces qué debemos de hacer como la si se fijan la ecuación diferencial que la vamos a marcar acá con rojo que es esta vamos a ocupar sustitución vamos a por ejemplo de esta función base que ya nos va a llevar a una función inicial vamos a definir y p después vamos a encontrar la primera y la segunda y luego vamos a sustituir en la ecuación general y así le vamos a ir dando forma creo que ustedes me van a ir dando seguimiento a como el desarrollo lo primero que vamos a hacer es representar esta función base función parámetro este dice que es igual a un 1 de x porque uno de x y uno de x dice que miren aquí está es igual a ea la equis sólo estamos sustituyendo más u2 u2 x o sea dependiendo de la variable x por y2 de x que es igual a x e a la equis x e a la equis ah observen o sea que esto es esto y esto es esto creo que no se pierden en esa parte ahora ésta está cuando lo queramos sustituir en esta la ecuación en la ecuación diferencial vamos a ver que ya tenemos y nos faltaría encontrar y prima y evi prima y como lo vamos a hacer usando las reglas de derivación por ejemplo a partir de esto vamos a hallar miren la primera derivada al encontrar la primera derivada vemos que son dos variables diferentes vamos a ocupar la la derivación la derivación aquí hay una multiplicación de variables vamos a aplicar la derivación para ese caso que va a ser la deriva del primero eso ya lo manejan por la segunda ecuación la segunda función que es ea la equis más la derivada del segundo que es a la equis la derivada de x entonces no vamos a cambiar va a quedar uno de x porque a la equis ya tenemos derivada la primera parte vamos a la segunda más o sea vamos a derivar ahora dos multiplicado a x ea la equis la derivada del primero que sería uno de los primos de equis por la segunda función que vamos a tomarlo al pie de como está descrito que es x ea la equis observen pero me falta la otra parte que sería la derivada del segundo o sea voy a copiar un dos de equis por la derivada de este elemento si yo derivo esto esto es como que estuviera multiplicando si ustedes se fijan como que tuviera la derivada del primero que sería uno por ea la equis más x por la derivada del segundo que es la derivada de la equis es lo mismo ea la equis entonces pues ya tenemos una parte ya tenemos este la prioridad ahora cuando estamos trabajando este tipo de métodos vamos a suponer lo siguiente lo voy a llamar lo voy a indicar acá qué vamos son suponer que la miren la primera derivada de 1 respecto a por e a la equis más la primera derivada de u2 respecto a x de x e a la equis debe ser igual a 0 esto nos va a generar digamos la una le voy a llamar a la ecuación 1 es una ecuación que vamos a ocupar mucho a la hora de establecer estos requisitos está marcar se vuelve algo fundamental dentro del desarrollo ahora observen que estamos diciendo podemos marcar entonces lo voy a encerrar o sea que esto esto que estoy encerrando aquí más esto que estoy encerrando acá se vuelve en 0 entonces que nos queda de la ecuación la parte que me ha marcado o sea que la primera derivada de la función básico el parámetro va a ser igual tomando en cuenta esto que un 1 de x por la exponencial a la equis más un 2 de equis factor de e a la equis más x e a la equis es la primera derivada entonces mire ya tenemos e incluso esta la voy colocando con otro color porque esta no esta la vamos a meter acá mire ya tenemos la ecuación base no es ecuación base si es la ecuación base tenemos la primera derivada de la ecuación base y nos faltaría ya teniendo esto que nos faltaría la segunda derivada creo que ya me voy a ir entendiendo la idea o sea que esto que estoy marcando en verde después lo vamos a sustituir en esta ecuación ya tenemos y es todo esto ya tenemos y prima es todo esto que lleve y prima que es lo que vamos a hacer entonces qué vamos a hacer derivar esto esto que está acá aquí vamos a detener un poco porque es el proceso con un poco de cuidado hay que tener cuidado a la hora de esperar desarrollamos lo así vamos a sacar la segunda derivada otra vez la multiplicación y vamos a caer la derivada del primero de 1 prima de x por e a la equis más solo estoy derivando este término más u1 que es la el primero por la derivada del segundo y quien es el segundo? el segundo es a la equis ¿cuánta es la derivada de la equis? es a la equis es que no cambia vamos a la segunda parte que aquí estamos multiplicando todo esto por todo esto entonces veamos la derivada del primero o sea la derivada de u prima 2 de equis por el segundo el segundo es todo lo que está en corchete después de eso lo vamos a multiplicar con todos los términos para que nos quede ya de manera completa de equis e a la equis miren más el primero que sería u2x multiplicado por la derivada de este y la derivada de este la podemos hacer ¿sí o no? ¿sí? la derivada del primero es e a la equis es e a la equis ahí no hay problema el detalle está en la segunda porque estoy multiplicando x por e a la equis entonces la derivada del primero es 1 por e a la equis es e a la equis si se fijan nos va a resultar lo mismo que que pasó acá lo mismo porque esta venía de x a la equis al derivar esto nos dio esto lo mismo acá si se fijan es lo mismo entonces solo lo copio sería e a la equis más x por e a la equis observen y ahí cerramos esto y ya está completo ahora que vamos a hacer operemos para ver como nos queda entonces la segunda derivada de la función que estamos tomando de parámetro va a ser igual a la primera derivada de u1 de x por e a la equis más u1 de x por e a la equis más u'2 de x vamos a multiplicar por cada uno de estos miren por e a la equis más u'2 por x e a la equis más ahora vamos a multiplicar este por estos tres que están acá vamos a hacer esto un poquito que es más pequeño para poderlo mover vamos a mover un poquito para acá para que quepa sería u2x por e a la equis va a quedar u2 x por e a la equis ah perdón este x más e a la equis es dos si es bien yo puedo unir estos dos vean cuánto es el equivalente equivale a dos veces e a la equis más x e a la equis entonces aquí está más fácil voy a borrarlo vamos a correr si yo multiplico entonces u2x por 2 e a la equis nos va a quedar dos veces u2x de e a la equis ahora sí ya está muy bien más u2x por x e a la equis nos queda u2 x por x e a la equis y ahora sí ya tenemos la segunda derivada o ya y lo estamos encerrando en verde acuérdense ya tenemos la tercera y ahora que vamos a hacer sustituyamos todo eso voy a marcarlo para que ustedes le den lo que quede ahí va está bien ya tenemos entonces estos tres hay que meterlos en esta ecuación esto es lo que vamos a hacer en este momento vamos a ordenarlo lo voy a poner por acá lo voy a poner aquí sustituyendo para que ustedes lo puedan ver ahí sustituyendo y que vamos a sustituir yp y'p y'p en esta ecuación entonces en vez de poner y'p que vamos a poner todo esto ya lo vieron todo esto vamos a ver si lo podemos copiar para no estar escribiendo y andamos un poco a la gana lo que no me va a permitir o si vamos a ver creería que si si lo hizo que bueno va a ir todo esto es jevi prima ahora vamos a poner por ahí ahora más ah no menos dos veces dos veces voy a abrir colchete y que vamos a meter y'p 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 esto que está acá vamos a copiarlo también creía de que no había ningún problema de que lo se le ah me movió lo que no quería vamos a ver si lo marcamos desde acá si se va a poder excelente vamos a copiarlo no les digo y ando con con quizás porque es marte ando un poco aragado hombre no debería de ser así ni lo debería de decir pero bueno me copio hasta lo que no tenía que copiar voy a copiarlo aquí después incluso fíjense que aquí quizás le vamos a hacer un arreglo bueno voy a borrar lo que lo que iba de más está bien voy a borrar todo esto aquí debería de ir así está debería de ir según esto miren menos 2 por todo esto pero observen aquí se me olvidó que esto hay que multiplicarlo por estos dos para que ya nos quede entonces vamos a hacer el arreglo al multiplicar el primero por este ya sabemos que va a quedar de esa forma ahora el que hay que actualizar es esto ya lo vieron vamos a arreglarle solo esta parte y está fácil ahora nos van a salir un montón de términos y los vamos a tratar de operar de manera de que los reduzcamos hasta donde se pueda vale entonces nos faltaría según esto miren el U2X y por el X va a quedar U2X por X E a la X va hasta acá tenemos ahora nos faltaría que es este este que está aquí o sea alguien me dirá y todavía falta eso si todavía falta esta parte que lo vamos lo vamos a ver no me salió pero vamos a volverlo a hacer vamos a ver si me sale creo que no me salió tiene que ser así ahora sí y esto iría miren para que vean que largo salió esto pero nos vamos a llegar acá que ustedes lo puedan ver lo puedan ver de una manera si a veces este tipo de ejercicio como tienen mucho dato como en el caso de esto se vuelve un poco más complicado pero no significa que sea del otro miren aquí lo voy a agregar porque esto sería el más Y vamos a ponerlo acá más quiero ver si no falta nada vamos a mover lo que es E a la X U2TX aquí faltó la X eso falta tranquila y esto debería de ser igual según la fórmula miren A E a la X sobre 2X A E a la X sobre 2X bueno ya está toda la ecuación entonces que hay que hacerlo pues lo vamos a ordenar incluso lo voy a dejar más pequeño para que ustedes lo puedan ver también allá en su aquí está creo que se ve ahí le voy a dar ahorita prioridad a esto va aquí que nos faltaría este menos y este 2 afectan a todas estas ecuaciones ya lo vamos a volver a copiar para solo hacer si nos ahorramos trabajo esa es la idea vamos a ver si sale lo que queremos hacer creo que no 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 vuelvo a tomarlo creería que sí sí es para no es para evitarme escribir otra vez y está aquí que le vamos a hacer algunos arreglos porque es casi lo mismo solo que que va a cambiar eso es lo que vamos a trabajar en este momento le voy a borrar por ejemplo los corchetes acá si ustedes se fijan y que va a cambiar que este negativo y este 2 va a multiplicar a cada uno de los términos que estaban hasta el corchete arreglémoslo aquí es menos 2 aquí va a ir miren también menos 2 ok va menos 2 aquí también ya vieron que estamos cambiando solo lo que está en corchete ahora ustedes lo pueden ir haciendo ahí en su casa para ir comprobando si exactamente lo que yo estoy obteniendo es lo que debe de ser miren aquí borró este porque esto ya no lo vamos a utilizar y ahora sí ya está completo aquí está ya completo ah le voy a borrar esto porque esto no debería de ir acá que vamos a hacer ahorita vamos a tratar de reducirlo lo más que se pueda y para reducirlo es eliminar términos si es que se eliminan va yo voy a ir marcando todos los que se pueden eliminar por ejemplo vamos a ver este u1xe busquemos otro aquí está u1xe esto me da 2 u1xe a la x perdón u1xe a la x más u1xe a la x es 2 u1xe a la x 2 positivo veamos si está su negativo que normalmente cuando se hacen este tipo de trabajos ahí están aquí está miren menos 2 u1xe a la x excelente entonces este digamos miren se reduce vamos a marcar vamos a poner con otro color otro término vamos a ir uno por uno vamos a ver si se fijan estoy tomando los que no tienen primo o sea los que no tienen derivada porque normalmente eso se elimina ya van a ver los únicos que nos van a quedar vamos a buscar otro esta u2xe a la x tendría que ver otro aquí está u2xe a la x ya esto ya me suman 2 u2xe a la x vamos a ver si damos un negativo aquí está u2xe a la x aquí está me lo voy a marcar entonces este con este suman 2 y se van con este 2 que está acá vean que fácil verdad este incluso nos queda este lo voy a marcar con color con otro color con rosado no con azul este se llama menos 2 u2xe a la x aquí está quiero ver creo que aquí cometí un error no aquí está u2x x a la x este 2 u2xe a la x aquí me faltó una x vamos a ver arriba que me he confundido con la multiplicación no no con la multiplicación sino que a la hora que los que los miren aquí está vean aquí me faltó miren si se fijan es u2xe a la x a no aquí está el error si ustedes se fijan este quiero ver este es la segunda parte quiero ver si no tengo aquí algo mejor u2xe u2xe a la x este está bien está bien porque este se va a eliminar con el u2xe lo que pasa es que yo me he equivocado si se fijan eliminados los que no tienen por ejemplo este y este este y este no se van con este aquí está el error vamos a borrarlo después voy a cambiar esto ahí estaba el error yo me había confundido pero ahorita lo cambié en esto hay que tener mucho cuidado porque ya ven que aquí si se puede plantear lo que no es si se fijan ese se va con este este vuelvo vuelvo a marcarlo para que vamos a marcar aquí con el rojo para que me voy a marcar este y este se van con este yo lo estaba restando de otro este el que sería ahora este miren 2 u2xe a la x se va con este da negativo ahora si ahí está no nos iba a dar este si se fijan se va con este positivo y negativo son iguales este es el va ya estuvo si se fijan voy a moverlo un poquito aquí está cuáles nos quedan libres nos queda este nos queda este nos queda este y esto escribámoslo quedaría entonces si ya le ponemos nombre y apellido quedaría u u1 prima de x observen de e a la x más este es el otro que queda libre ya van a ver de que son términos totalmente independientes u2 prima de x e a la x y el tercero es este y no hay más todos los demás ya fueron simplificados más u prima de 2 de x quiero ver este porque lo deje así no a mi me faltó colocarle que era u prima de 2 de x por x e a la x así que no le había puesto este factor aquí no lo había puesto pero ya ven que divide bueno y esto va a ser igual a esto a e a la x sobre 2x observen ya tenemos ya tenemos la ecuación y entonces esta ya se nos vuelve una ecuación si ustedes vean esto podemos simplificarlo aún más porque quedaría por ejemplo u 1 prima de x y estos dos términos son los mismos después podemos ocupar factor común vean o sea si 1 prima 2 de x observen factor d pero antes antes no había observado que estoy haciendo perdón vamos a eliminar esto nos estamos complicando la vida porque queremos o sea me refiero yo que nos falta una pequeña operación para que esto nos salga más fácil más simplificado porque si no vamos a tener lío la conectividad me está fallando ahora sí si ustedes observan lo voy a marcar en rojo esta e a la x puedo quitárselo todos tienen e a la x puedo simplificar entonces ahora ya nos quedó más fácil me quedaría miren u 1 prima de x más u 2 prima y aquí se va a ocupar el factor común de pero se me olvida ponerle la abreviatura de la variable que es u prima de x acuérdense u prima 2 de x ahora sí este es el factor común de quién aquí nos va a quedar 1 más y aquí nos va a quedar x y esto es igual a 1 sobre 2x ahora sí y si antes y quiero mostrarles algo ya terminamos la ecuación ya ya ahí se acuerdan que aquí está esta que le hemos puesto 1 esta sería la ecuación 2 ahí ustedes lo podemos observar entonces vamos a ponerle aquí esto sería y le vamos a poner la ecuación 2 porque tiene las mismas características ahora para qué me sirven estas dos ecuaciones vamos a resolver vamos a resolverlo o sea ya con esto tenemos dos sistemas de ecuaciones miren de que dependen de u prima 1 y de u prima 2 entonces podemos hallar cuánto vale u prima 1 y cuánto vale u prima 2 integramos y de eso vamos a encontrar esos valores que necesitamos para encontrar el valor real de la ecuación base a la que definimos acá entonces eso lo podemos hacer lo vamos a mover por acá vamos a ver primero quizás antes de todo vamos a copiar esto porque vamos a ocupar ambas ecuaciones y eso desde acá ya ya le llevamos aquí una edición esta es la primera la voy a copiar la voy a pegar por acá aquí está vamos a moverlo o lo ponemos abajo quizás la voy a hacer pequeña para ponerlo aquí aquí abajo le vamos a ir dando solución aquí ya está la primera ahora vamos con la segunda que es la que que acabamos de obtener lo voy a poner a colocar acá voy a copiarla y lo mismo la vamos a copiar acá así vamos a ampliarlo vamos a subir esto y ya tenemos ahí la ecuación y alguien me dirá y esto para qué nos va a servir como les decía miren se nos forma un sistema de ecuación de dos variables no sé si lo lo logran notar yo creería que sí que sí lo notan voy a marcarlo porque quiero ver si puedo marcarlo solamente quiero ampliarlo un poquito para que tengan la misma transposición aquí está solo estoy ordenando miren aquí se nos acaba de formar una ecuación de dos variables esta la podemos resolver o cualquier sistema de solución de ecuaciones de dos variables ya sea por metaigualación sustitución reducción Gauss Cramer Gauss Jordan el que usted desee el que usted vamos a irnos al más fácil que es Cramer Sars tenemos dos variables hay que conocer miren U1' y hay que conocer U2' creo que eso se entiende entonces formemos las matrices vamos a ver el numerador en el caso del numerador va a tener su propia matriz determinante perdón y abajo también va a tener otro determinante se acuerdan cuando sigan esto allá por noveno grado o incluso primer año de bachillerato se recordarán que esto no es nada del otro mundo y es una herramienta bastante potente que nos ayuda a solucionar entonces vamos a ocupar aquí lo que es un determinante en el numerador y uno en el numerador vamos al del denominador el denominador es la base para poder resolver esta variable que se colocan vamos a tomar estos sistemas este si ustedes se fijan vamos al denominador existen las variables que acompañan a lo que andamos buscando por ejemplo aquí está e a la x aquí va a ir e a la x luego la siguiente va a ser x e a la x estas son las que digamos nos van a facilitar el trabajo si lo queremos ver de de alguna forma y abajo sería vamos a ver aquí acompaña un 1 y aquí acompaña 1 más x ahora bien esto mismo que vamos a aplicarle acá al denominador para obtener 1' lo vamos a hacer con 2' porque eso no cambia e a la x x por e a la x abajo es 1 y 1 más x ahora en el numerador ahí si va a depender de lo que queramos por ejemplo como tenemos 1 en vez de colocar estos dos valores que están acá van a ser sustituidos por los que están en la igualdad o sea por el 0 y por 1 sobre 2x aquí va a ir 0 y 1 sobre 2x y acá que vamos vamos a ver vamos a ver estos mismos x por e a la x y abajo 1 más x caso contrario para u2 aquí vamos a colocar estos dos porque ahora que queremos u2 que son estos elementos que vamos a cambiar por los de la igualdad entonces aquí va a quedar e a la x 1 y aquí vamos a colocar 0 que son los que están después de la igualdad y 1 sobre 2x que está después de la igualdad en la segunda ecuación y ahora resolvamos aquí ya está fácil recuerden que se realiza en cruz 0 por 1 más x es 0 menos 1 sobre 2x por x a la x se van los x entonces solo nos va a quedar e a la x observen e a la x sobre 2 y esto lo vamos a dividir ahora este sería e a la x por 1 más x que va a quedar e a la x por 1 e a la x observen e a la x por x va a quedar más x e a la x menos 1 por x a la x el da lo mismo de lo único en negativo x e a la x si se fijan esta si yo lo resto se van a eliminar pero solo nos va a quedar esta parte nos va a quedar entonces que esto es igual a menos e a la x sobre 2 y esto entre e a la x que es como que tuviera 1 multiplicamos este se sustituye si se fijan nos va a quedar menos un medio la división ya tenemos un primo a uno miren que fácil ahora encontremos esto aquí nos vamos a bajar un poquito de tiempo como aquí ya sabemos que nos va a dar a la x abajo en el denominador vamos a colgar el mismo aquí vamos a operar si vamos a llegar al mismo proceso ahora arriba si aquí si hay que hacer el proceso e a la x por 1 sobre 2 a la x 2x quedaría e a la x sobre 2x y 1 por 0 menos 0 y este es como tener e a la x observen sobre 2x sobre e a la x y este es como que este dividiendo entre 1 entonces si se fijan este se va con este entonces aquí nos va a quedar este por este 1 sobre 2x y ya tenemos y ya tenemos los dos valores ya tenemos cuánto vale u prima 1 prima y u 2 prima ya tenemos los valores fácil verdad por lo menos hasta acá ahora que nos faltaría vamos a regresar un poco solamente para recordar esos valores lo que necesitamos en cual función acá miren y p dice que es igual a 1 de x e a la x más u 2 de x de por x e a la x ya tenemos u 1 no todavía no hay que integrar pero eso lo podemos hacer allá abajo vamos a vamos a movilizar o sea nos falta la integral para conocer esos dos valores y eso lo podemos hacer acá miren de una manera directa para no estar ocupando más espacio vale si yo voy a encontrar u 1 eso va a ser igual a la integral de quien de menos 1 medio por 1 de x y esto es igual a tener menos x sobre 2 más 1 y para el otro caso si quiero calcular u 2 debo de integrar porque esta es la derivada entonces el integral de quien de esto de 1 sobre 2x y esto es igual a tener un medio si se fíen aquí me faltó de x que la constante porque si no no me van a entender y de que hizo el hallar entonces los ejercicios son un poquito largos debido al proceso pero que vamos paso a paso esto es un medio por el logaritmo natural si se fijan de x más c2 que es la constante agregada entonces ya tenemos el valor de u 1 y el valor de u 2 entonces ahora si podemos aplicar la fórmula cual fórmula vuelvo a repetir es esta 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 que está acá vamos a ver si la puedo copiar para que quede en marcado aquí vamos a ver no 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 tampoco a mi me cuesta más vamos a estar usando estas cosas que es el verde ejercicio ahora si vamos a hacerla la vamos a copiar acá porque esa fórmula vamos a ocupar si ustedes se fijan miren ya tenemos los valores de u 1 y u 2 vamos a pegarlo por acá aquí está vamos a colocarla aquí ya no se me va a ir sustituyendo y esta era la y de prueba la que estamos haciendo miren esto va a ser igual si ustedes se fijan 1 ya lo tenemos que sería menos x2 ojo no voy a colocar ahorita eso vale eso lo vamos a poner después porque vamos a asumir que c1 y c2 no tienen valor acuerden que c1 puede valer cualquier elemento y no me altera la integración vamos a asumir que c1 y c2 son 0 entonces nos vamos a quedar menos x2 menos x sobre 2 por e a la x de la más u2 que ya sabemos que es un medio de logaritmo natural de x excelente entonces hoy ya tenemos el valor de y de p hoy si a lo que tenemos cuando vale y de p entonces con esto ya casi terminamos ya mejor dicho ya está terminado que vamos a hacer vamos a irnos a la función se acuerdan las que compartimos en un inicio esta que está marcada aquí esta que la voy a copiar esta me va a dar la función general que es la que al final es la función origen a todo este proceso que es lo que buscamos determinar con este método y con esto pues ya casi ya lo tenemos finalizado vamos a ver si me lo copia y con esto pues para que vean de que es funcional aquí está esta es la función este que está ahí en morado o sea que esto no va a implicar observen este ya es la función respuesta la función que andamos buscando la función original y dice que es igual a y de p que es esta que acabamos de encontrar menos x sobre 2 e a la x más más un medio por el logaritmo natural de x pero faltaría este agregado dice más c1 que es el valor constante el cual asumimos como cero para poder representarlo de esta manera por y1x y que era y1x se recuerdan bueno necesitamos y1x y y2x aquí están al inicio que son las raíces que nos dan en un principio sin eso no podemos determinar y1 es e a la x y la otra x e a la x creo que no se nos olvida vamos a sustituirlo acá entonces va a quedar este es e a la x el y1x más c2 y y2x es igual a x por e a la x terminamos esto es todo y aquí pues ya encontramos la respuesta a lo que se buscaba de encontrar digamos una función origen así de fácil y sencillo espero muchachos de estudiantes de la carrera de ingeniería de matemática 4 me hayan comprendido mediante este método pues hemos tratado de solventar la situación cuando en el caso de diferenciales de tipo no homogéneo utilizamos lo que es el método de este de variables constantes donde determinamos o ya tenemos definido las raíces en los cuales esta ecuación diferencial digamos funcional dentro de su rango de dominio y el espectro de su rango como tal este a partir de ello pues podemos darle una solución más simplista a partir de este método que hemos mostrado en este video y que espero me hayan comprendido como decimos de mi parte agradecerles no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que hacemos como canal ph y además darle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que hacemos semana a semana y que este día le dedicamos como decimos a romper cerebro de mi parte agradecerle a los estudiantes que me solicitaron el desarrollo de este caso espero que así los que nos ven los que nos siguen en este canal escriban en la caja de comentarios o pueden escribirnos al correo solicitándonos el desarrollo de casos concretos así que de mi parte vuelvo a agradecerles y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!